Le damos la bienvenida al programa de formación Microsoft Office 2016 y Windows 10 para usuarios que cambian de entorno. ¿Ya trabaja normalmente con Office 2010 o 2013? Ahora ha llegado la hora de cambiarse a la versión 2016. ¿Quiere saber qué ha cambiado y, sobre todo, qué ha mejorado? En ese caso, este programa de formación es ideal para usted. Aquí no aprenderá a guardar documentos ni a imprimirlos. Eso ya hace tiempo que sabe cómo hacerlo. Aquí aprenderá cuáles son las útiles novedades que ofrece Office 2016 y cómo utilizarlas correctamente en su trabajo diario. ¿También cambia a Windows 10? No tenga ningún temor. Este programa de formación también le preparará para el cambio. ¿Sabe cómo añadir notas a páginas web en Edge, el nuevo navegador de Internet? ¿Ya le ha pedido consejo a Cortana, su asistente personal? El programa de formación le descubrirá como mínimo 12 nuevas funciones de Windows imprescindibles. En estas 22 unidades sobre Word, Excel, PowerPoint y Outlook aprenderá a utilizar las novedades de Microsoft Office 2016 de forma práctica en típicas situaciones de trabajo. ¿O quizás le interesen especialmente las nuevas funciones que simplifican la colaboración con sus compañeros y compañeras? En ese caso, practique para trabajar juntos y en tiempo real en un documento o aprenda a recopilar la información de su equipo en grupos. ¿Le van los números? Pues déjese sorprender por Excel Power Query. ¿Le gusta hacer esbozos? Con las nuevas herramientas de lápiz de PowerPoint, ahora también puede mejorar sus presentaciones a mano. Y en caso de que quiera información más detallada, las amplias funciones inteligentes de Office están siempre a su disposición. Cada unidad empieza con una tarea típica de un día de trabajo normal, colaborar con sus apreciados compañeros o el caos de la oficina sin papel. Todo le resultará familiar. Su entrenador personal le guiará por una simulación de software increíblemente real. Lleve a cabo los pasos igual que lo haría en la aplicación real y consiga dominar las tareas descritas en el ejemplo. Todas las unidades se completan con una pregunta y con un resumen de los temas más importantes. ¿Desea pasar directamente a un tema sin tener que revisar de nuevo toda la unidad? Utilice los marcadores. Por supuesto, también tiene la posibilidad de imprimir todos los contenidos. Ha completado el programa de formación. Ya puede continuar realizando su trabajo habitual y utilizar las guías. Las guías para Microsoft Office 2016 y Windows 10 le ayudarán en el momento preciso en que necesite ayuda en su trabajo. La naranja en la parte inferior derecha de la pantalla detecta en qué aplicación se encuentra y le propone la guía adecuada. La guía le acompaña clic a clic por los pasos. Esto puede resultar muy útil para las funciones menos habituales. Un ejemplo. Su cargo ha cambiado de nombre y desea actualizar la firma en Outlook Online. Eso no se hace todos los días. ¿Dónde estaba la función para hacerlo? Unas mil guías para Office 2016, Office 365 y Windows 10 le ayudarán a solucionar casi cualquier problema y le llevarán al sitio indicado. Le deseamos mucho éxito con el cambio de entorno y en su trabajo. ¡Disfrute aprendiendo! ¡No! ¡No!